El 60% de tu éxito va a depender justamente en la preparación. Tenemos que tener una muy buena preparación en toda negociación. Y con la preparación podemos generar un proceso de negociación muy exitoso. Está ahí, el secreto está en que yo obtengo un proceso de negociación bueno porque me preparé bien. Para prepararte, tenés estas 10 preguntas que están acá abajo. Te recomiendo bajarlas, son totalmente gratis. Y esto, ¿qué nos va a hacer? Nos va a hacer que durante la negociación estemos presentes. Sabemos que si no cambiamos esto, si no nos damos cuenta de que no estamos preparándonos bien, actuando bien, tratando de entender a la contraparte, nos perjudica a nosotros. Déjenme te cuente una pequeña historia, bien breve, de una persona que estábamos trabajando, estábamos trabajando en Colorado. Y el gran problema de esta persona es que se preparaba muy bien. Lo que esta persona me dice es impresionante de que la preparación. Ahora me estoy dando cuenta como yo antes no valoraba que no estaba escuchando. No me daba cuenta de que hay tanto por aprender durante una negociación. Hay tanto por ver. Hasta uno aprende de uno mismo en la negociación. Pero ¿cuándo uno lo aprende? Uno lo aprende cuando toma serio esto de la preparación y se da cuenta de que si yo me preparo, si yo estudio antes, por cada hora que vaya a negociar, por lo menos tengo que trabajar, estudiar dos horas. Que me permita estar cómodo y pensar y trabajar en esto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Cuál es el problema? Estas 10 preguntas te van a servir muchísimo. Las realicé del método de Harvard y el método de Wharton. Puse cuáles son las partes más importantes de toda negociación. Hay como 60 mil personas que ya la han bajado a estas preguntas. Por eso, no seas el último. Ya mismo buscalas. Y compré el libro en Amazon. Yo hoy quiero mostrarte 5 puntos que son claves en esta preparación. Y cómo podemos utilizar estas 10 preguntas de una forma competitiva que nos permita a nosotros entender, saber y que no estemos perdidos durante una negociación. El primero, explicar el problema. Explicar el problema. Cuidado con eso. Cuando yo explico el problema, lo primero es, primero lo hago en dos líneas porque tengo que tratar de saber resolverlo, saber resumir, tratar de que el problema esté claro. Entonces, dos líneas y tiene que ser claro y sintético, lo mejor posible. Entonces, siempre, en dos líneas, tenés que dar cuál es el problema, cuál es el problema, qué es lo que querés solucionar, dónde estás, búscalo, búscalo. Y mira, te digo que hay veces que lo escribo varias veces, ¿no? Y hasta que, oh, mira, esto sí, esto es lo que quiero. Esto, que te ayude cuando armas esta hoja, que te ayude a realmente sentirte, estar, estar cómodo. Cuando uno se siente, cuando uno se siente preparado, uff, no hay nadie, no hay nadie que te pueda detener esa energía tan buena que hay en la negociación. El segundo punto que quiero que veas es breve, una breve discusión de tu situación, de la situación. Esa discusión te va a ayudar a entender cuáles son los componentes, cuáles son las partes, quiénes están trabajando, quiénes son importantes, qué estamos haciendo, por qué estamos en esta negociación. Entonces, descubrí eso, fíjate, una breve discusión, ¿cuál es la situación? Hay veces que uno cree que yo estoy en una situación, que yo estoy tratando de comprar una casa, pero después me doy cuenta que no estoy tratando de comprar una casa, estoy tratando de utilizar un crédito muy barato que me están ofreciendo, y en base a eso quiero hacer esta inversión, ¿no? Entonces, a lo mejor, esta casa no me convenga, pero me convenga esta otra, porque tiene menos trabajo de mantenimiento, menos trabajo de seguimiento. Fíjate la situación, analízate, date ese tiempo, date ese espacio que nos tenemos que dar para pensar en eso. El tercer punto es, ¿quién sos vos y tu empresa? Describí, describí quién sos vos, entendí quién sos vos y quién es tu empresa. Muchas veces, en una negociación, se confunde, se confunde el rol tuyo con el rol de tu empresa, o se confunde que la persona cree que vos sos la empresa. Entonces, describí quién sos vos, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que... Si vos sos mi cliente, y yo represento a Johnson & Johnson, es importantísimo que represente bien a mi empresa, pero también es importantísimo que describa que yo, que vos estás confiando en mí, vos sos mi cliente, y en este momento yo represento a Johnson & Johnson, entonces yo tengo que saber posicionarme de forma tal de que ambos sean un buen match, de que yo te pueda explicar a vos, ¿no? Y que no sea Johnson, porque Johnson & Johnson lo que quiere es vender, y toda la producción es que salga, ese es el negocio de ellos, pero como representantes tenemos una responsabilidad para con nuestro colega, que es la persona con la que estamos trabajando, con nuestro cliente, que deposita todo en nosotros, esa confianza de que nosotros somos los asesores de ellos, en esto que ellos no saben tanto como sabemos nosotros, porque nosotros lo conocemos a ellos y a muchos otros que compran el mismo servicio, el mismo producto. El buen negociador es la persona que está ayudando, empáticamente ayudar, capta a la persona. Acá en mi libro, Nunca temas negociar, ¿qué te explico? Te explico cómo empáticamente es una estrategia para que nuestro subconsciente se quede tranquilo y que yo pueda entender exactamente lo que vos pensás, lo que vos querés, lo que vos estás buscando en esta negociación. Entonces trabajemos en base a eso estrategicamente para entender. El cuarto punto es, ¿quiénes son los distintos jugadores que hay en esta negociación? Porque a veces cuando yo termino de preparar, yo no estoy seguro quiénes son esos jugadores, quiénes son las partes que están. A lo mejor el abuelo del dueño de la empresa es el mayor accionista y ese es uno de los mejores jugadores que hay en esto, que yo no me doy cuenta. ¿Cuáles son las partes? Yo también soy una parte más, pero ¿quiénes son las partes en esta negociación? Si yo te estoy representando a vos, si yo estoy tratando de vender algo, estoy tratando... O sea, tengo que entender quiénes son y pensar en eso. Pensar por dos motivos. Uno es para realmente comprender la situación, comprender cómo estamos trabajando, cómo yo puedo maximizar tu ayuda. Y segundo es, ¿cómo yo puedo conseguir otras personas que puedan influenciar tu forma de pensar, tu forma de actuar, gracias a que, gracias a que tengo contactos por otros lados. Y hay otro jugador que sea el contador mío, que sea mi abogado y tenemos el mismo abogado. Entonces, hay otras personas que pueden influenciar en esto y nos pueden ayudar a tener más confianza entre nosotros, entendernos, poder estar mucho más tranquilos y saber que hay otras partes que no nos tenemos que preocupar, pero que sí que tenemos que trabajar para generar sinergia. Entonces, eso tiene muchísimo valor. Y muchas veces, en el momento en que descubrimos esa posibilidad de obtener confianza, de ganar esa confianza, es cuando las cosas explotan. La confianza hace que la negociación explote, que la sinergia entre ambos genere algo maravilloso. Entonces, siempre busquemos en eso. Y el quinto punto, ¿por qué este problema es importante? Acuérdate, ¿por qué este problema es importante? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Pensemos en eso, esas posibles soluciones. Entonces, vos pensá en esto, anota posibles soluciones, pero pone obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos, estas posibles soluciones? ¿Y cuáles son tus recursos? Analizá esa parte dentro de esta hoja de las 10 preguntas más importantes. Analizá, trabajá en eso, que eso es lo que más nos ayuda a generar un análisis bueno de nuestra preparación. Todo esto que estamos hablando está acá, ya mismo, acá en Amazon.com, porque la mejor habilidad que tenemos como líderes es saber comunicarnos, tener todas estas estrategias de comunicación, de influencia, de persuasión, de negociación. O sea que este libro te va a servir muchísimo. La preparación nos tiene que ayudar. Y tomemos nota, hace preguntas acá, ¿cómo te estás preparando? Hay cientos de personas que nos dicen, yo no me he preparado antes, qué bárbaro, qué increíble. Podés leerlas, podés leerlas. Hay un montón de videos donde la gente está descubriendo que el 60% del éxito está ahí. El 60% de que... Por ejemplo, si yo no voy a hacer un arreglo con vos, ¿no es cierto? ¿De qué me sirve hacer el arreglo? Si yo me preparo y me doy cuenta que no me sirve con vos y no lo hago. Si a vos no te sirve hacer un arreglo conmigo y vos te preparas, que yo lo explico en mi libro, hay veces que me conviene más no cerrar el arreglo que cerrar un arreglo que después no lo quiero cumplir. ¿Y a dónde está el secreto? En la preparación. Por eso, vamos ya mismo a ver otro video sobre preparación que yo creo que sí o sí lo tenés que ver. Vamos ya mismo a verlo.